No hay que tener miedo Para ser muy divertido Jugaremos y aprenderemos con amigos queridos La maestra me saluda con un gran abrazo Me siento en mi silla y empiezo el gran paso Los colores y dibujos llenan nuestro salón Cantamos y reímos con todo corazón No hay que tener miedo Para ser muy divertido Jugaremos y aprenderemos con amigos queridos Los colores y dibujos llenan nuestro salón Cantamos y reímos con todo corazón No hay que tener miedo Para ser muy divertido Jugaremos y aprenderemos con amigos queridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!